Vale, entonces nos quedamos aquí que más o menos siguiendo, estábamos siguiendo un poquillo Estamos haciendo lo que tenemos aquí, adivina la palabra, recordamos, acostumbrados también a esto Bueno, que más o menos sigo usando, como os comenté, git también para ver la evolución del código Estamos en esta rama y podemos ver los commits Y nos quedamos en la simplificación de score y usando server para las variables en game Ahora vamos a ver como hacer un patrón MVVM de arquitectura, o sea, extraer el modelo del ViewModel Vale, a ver, hasta donde yo llegué, que esto ha sido, entonces aquí tenemos el ViewModel y no hay un Model Que es un poco el lío que teníamos con todo esto desde el principio ¿Cuál sería el Model? El modelo, ya lo habíamos comentado antes un poco El modelo sería un poco dentro de todo esto, a ver, el concepto es ViewModel es el modelo de todo aquello que se representa en la vista O sea, un espejo, lo que va a haber en la vista, pero sin los elementos gráficos Que sería en este caso, pues, el Word y el Score Que es lo que se está modificando en función de acciones en la vista El modelo, podemos entender que es el resto Habría dos visiones, hay dos interpretaciones aquí o dos modelos Que se podría discutir, vamos a jugar un poco con esto Y esto no lo tengo claro a nivel teórico Ah, sí, perdón Bueno, puedo, ¿por qué no va? Bueno, un momento Esto es En algún sitio donde edit, será, ¿no? ¿Dónde están las preferencias aquí? Settings Vale Y en settings Salgo de scroll A ver si hay suerte Me quiere sonar No 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 Aquí está buscando por site Change font site Con control y Aplicando esto Ahora sí Así bien Vale Ok, seguimos entonces Vale, a ver En términos teóricos podemos hablar de dos modelos Que pueden coincidir, que hay dos definiciones Que vamos a jugar un poco con ellas Y aquí todavía tengo algunas dudillas Podemos hablar del modelo de datos estrictamente Que podríamos considerar, por ejemplo, en este caso Que podrían ser estos dos elementos El modelo de datos que tiene dentro el ViewModel Como una particularidad Pero bueno, eso ya sería el ViewModel que es lo que acabamos de explicar El otro concepto de modelo En términos más grandes, hablando de Model, ViewModel y Vista Es toda la lógica de negocio O sea, el cómo funciona Todos los métodos que tengo por aquí Que modifican el comportamiento de estos elementos Y la lista, por ejemplo Que sería Entonces, vamos a crear un Model e intentar separar aquí Esto en las dos cosas Voy a crear un New Una nueva clase GameModel Vale Esta clase Va a tener, bien Por un lado La lista la podemos tener ahí A ver, vamos a ver cómo me sale ahora Podríamos tener, vale La lista de partida Luego Vale Este Init El Log Vamos a olvidarnos de la hora Resetea la lista Esto cada vez que cargamos el ViewModel Eso lo queremos hacer Y nos saca la siguiente palabra Vale Reset List Coge Reset List Resetear la lista Esto realmente Esto realmente No nos haría falta Sería más bien un Reset Del modelo Podríamos hacer Un Primero Bueno, primero hay que referenciar el modelo Vamos a ver Vamos a tener Val Model Que va a ser de tipo Va a ser un GameModel Vale A ese GameModel Va a hacer falta pasarle La propia lista Esta Lo mismo que Igual que la pasamos aquí Pues este StringArray Que más bien Bueno Se lo pasamos a GameModel De manera que aquí Tengo que editar también El constructor Para ponerle eso Vamos a ver Como me sale ahora Y luego comparamos Con la que hice la otra vez Y a ver si hago cosas distintas Si, porque ahora no me acuerdo bien Cuál sería la mejor opción O lo que veáis Que se podría hacer de otra manera Pues lo hablamos Y lo discutimos Entonces Esto por un lado De manera que El Reset List Paso del Esto más bien Lo haríamos en el modelo Todo Bueno De hecho voy a copiar El método entero Luego ya lo limpiaré Ahora Para no olvidarme de cosas Y reutilizar el código Que tenga interés ViewModel Vale Haría un Model.reset Pero esto ya realmente va aquí Voy a dejar esto comentado Voy a dejar esto comentado Y luego pienso si lo necesito Modelo Vale Funciones de callback Esta no la estamos usando Para nada Desde el principio La de cuando el ViewModel Se destruye Métodos que actualizan La interfaz de usuario Que ya no están actualizando La interfaz de usuario Estos si serían Los métodos que están actualizando El ViewModel Propiamente Aquí si que llega Un método Que se llama Desde la vista Y que ahora Pues tendrá que Modificar Aquí Aquí yo lo que estoy haciendo Es sistemáticamente Desde aquí Modificar El modelo De manera que haría Model.score En esta versión Voy a hacer una copia De estas dos variables Las voy a tener en el modelo Pero no como mutable LiveData Sino como estaban en el origen De manera que esto Es directamente Así Y esto es así Volvemos un poco A lo que teníamos antes Vamos a hacer Un paso intermedio Donde se convierte En la otra cosa Entonces En Skip Si que hacemos Model.score Menos menos Del modelo Y hacemos Esto no se hace Next Word Ya pensaremos Si se hace O si no Hacemos un Model.skip Y ya mejor Y delegamos Todo en el modelo Estas dos líneas Pasarían a estar Dentro de ese otro método Lo creamos Y aquí pongo Esto Esto es solo Score Next Word Esto es gestionar La lista Gestionar la lista Es todo modelo Entonces Esta de aquí También la voy a mover Por allí Y aquí Voy a hacer lo mismo Model.onCorrect Vamos a llamar Al modelo Vale Bien Esto entonces No hace falta Y ahora Si que hay una cosa Que tenemos que hacer Fijaos que esto En principio Queda simplificado Esto Lo voy a copiar aquí Porque también va a ser Cosa del modelo En todo caso Pero no estoy seguro Creo que no lo voy a necesitar Vale Hemos simplificado El ViewModel Esto que es lo que me interesa Realmente Y una referencia Al modelo Y ahora Tenemos los métodos A los que se llama Desde la vista ¿Vale? Que desde la vista Cuando se pulse Se va a llamar Al ViewModel Para indicarle El ViewModel Que ha habido cambios En la vista Estos modelos A su vez Van a modificar El modelo Y después Y después de modificar Ambos van a hacer Una modificación Del Mutable LiveData Van a actualizar El estado Del modelo De la vista Para esto Si que hacemos Lo que Bueno En realidad Esto de aquí Si que lo puedo reciclar A ver que me sitúe Entonces sería Model Llamamos a tu skip Ahí es donde se reduce Se modifican los dos Con lo cual Habría que Voy a crear un método Que sea Update ViewModel Al que voy a llamar Desde los dos sitios Entonces sistemáticamente Lo que hago es Paso Hago la modificación Del modelo Y actualizo Y dentro de este Si que actualizo Las dos cosas Que va a ser ScoreValue Y Score No Score Ah perdón Si Y Word.Value Que van a Pasar a ser No De hecho aquí Ya no voy a tener problema Esto va a ser igual a Model.Score Y creo que ya No Algo se me escapa Si Pero eso lo voy a hacer Aquí en el modelo Yo voy a modificar El modelo De una manera En OnSkip Y de otra En OnCorrect Pero después La actualización De la vista Una vez modificado El modelo Va a ser Coger el modelo Y actualizar El Bmodel Con él Cuando dice Cuando dije Esto ya está Esto es así Me refería a esta línea La otra La tengo que hacer igual Ahora Si, si, si Correcto No, quería decir Que esto Va a ser así Pero así Porque es paralelo Vamos Y ya está Y ahora es en el otro lado Donde si modifico el valor Se entiende Entonces aquí Hemos limpiado esto A exclusivamente Modificar el modelo De los datos de la vista En función de lo que sucede En el modelo Donde está la lógica de negocio Y ahora En el modelo Es donde tenemos Todo lo que hacíamos Antes de cómo funciona El core Realmente La lógica del juego Y aquí tenemos que Ahora como hemos estado copiando Pues hay que hacer una revisioncilla De a ver si está todo bien Vamos a ver Entonces Wordlist Sigue siendo una mutable Wordlist Que yo aquí Y sí que haría una cosa Que no estábamos haciendo Que es mantener Una vez le paso la original La dejo asignada Wordlist De hecho Wordlist Podría ser Bueno no Ya tengo StringArray Que lo llamaría Más bien Yo que sé Esta va a ser Wordlist Más bien No, espera La estoy liando Si la llamo igual ahora No arreglo nada Vale A ver Fuera Voy a cambiar esta Primero Y esta la puedo llamar Wordlist Game Wordlist on game La lista Que se está manejando Durante el momento De los juegos Y aquí de Jumball Esta es variable Y aquí de Jumball Que sí que va a ser La Wordlist original Luego estaría bien Cambiarla también En ViewModel Pero bueno Ya Luego lo vemos En la versión final Revisamos la que ya Tengo subida Para ver si modifico Esa Y aquí entonces Esta sí sería Wordlist Quizás De hecho creo que La he liado Al borrar todo Joder A ver Ahí Ahora esta de aquí Refactor Rename Ahora sí List Vale Recibimos la lista Bien Cada vez que reseteamos Lo que hacemos es Que Wordlist on game Sea igual a Wordlist A la original De manera que al resetear Recupero todas las palabras Originales Vale El convertirla A mutable Vale Esto Lo de pasar la mutable list No lo había explicado Ya lo hacía antes Esto es una manera De clonar la lista Original Vale El propio método Ya es una mutable list Pero busqué por ahí Y la forma de clonar Un objeto Cuando es una mutable list A menudo es Llamar a un método Que la convierte En lo que ya es Una cosa un poco extraña Pero Es la solución Que me recomendaba Esta CoverFlow Entonces Cuidado Porque yo no puedo hacer Simplemente Wordlist on game Igual a Yo no puedo hacer esto ¿Cuál sería el problema De si hago esto? Bueno Aparte de que me da un error No sé por qué ¿Qué error me da? Unas mutables list Ah, que esto es un array Ni siquiera lo he convertido A Wordlist Array Vale Bueno Podría hacer un init Igualmente Que no estaría de más Bueno Ignorando este problema Vale Suponiendo que esta Ya la mando en el tipo adecuado Que ahora me es irrelevante Eso lo podríamos arreglar fácil La puedo convertir ya antes O la puedo convertir En un init Quitando eso ¿Cuál sería el problema De hacerlo así? Olvidamos del problema De sintaxis Ya digo Eso es otra cosa ¿Cómo? Es que ya di la pista antes ¿Por qué necesito una copia De la lista Y no simplemente Un igual a la lista original? Porque entonces Lo que tengo Son dos punteros Al mismo objeto Y cuando haga un remove Después me voy a cargar La lista original Y no la voy a poder recuperar Entonces Cada vez que yo haga un Bueno En realidad Esto no lo necesito Ahora mismo Es que no hemos hecho El reset todavía Esto lo necesito Para el reset No lo necesito Para esto Me estoy adelantando Estoy mezclando las cosas Cuidado Porque si no Me está dando cuenta Yo Esto si no También lo hubiera necesitado En el vmodel Y ya no lo tenía En el vmodel Voy a hacer primero Ese orden distinto Como lo hice antes Vamos a ver No Voy a hacerlo sin eso Entonces Podríamos hacerlo Con el work list Igual Voy a dejar esto Comentado Y este work list Bueno Da igual Porque la tengo que convertir Igual a A ver Un momento Vamos a ver Esto igual No haría falta Recibo ya La work list La work list Podría ser igual A esto Salvo que no Porque estoy cambiando El tipo Vamos a ver Que me sitúe Porque estoy cambiando El tipo Y aquí no lo hacía Porque aquí Cogía El array Porque me está dando Un error ahora Esto debería ser Análogo a lo que tenía Vamos a ver Aquí estaba recibiendo Un array Y ese array Lo estaba convirtiendo Con esta misma línea Esta no era la línea Que tenía en vmodel Porque ahora me da Si ahora tengo un problema De que aquí La declaro así Vamos a ver Ah porque estaba declarando Un momento Ahora me gustaría Poder volver atrás Pero lo voy a liar mucho Si vuelvo tanto atrás Ah igual que solo No pero no es eso Hay un problema De tipos Si el driver Estaba diciendo Ya Y luego ya A partir de ahí Si No pero a ver Esto es una tontería Pero no la estoy viendo Ahora clara Porque no me fijé antes Me refiero Antes yo ya estaba Esto es análogo A lo que tenía antes Antes estaba recibiendo Lo mismo Estaba recibiendo esto Como parámetro Solo que lo estaba recibiendo Aquí De hecho esto Ahora Bueno no Si necesito seguirlo recibiendo Esto está igual Yo recibo este string array Ah vale Efectivamente Porque si tengo dos variables Esta es string array Y ahora creo una nueva Vale Bueno Que eso no sería necesario Pero si es lo mismo Bueno claro Es esto de aquí Pero Si No Si al final Si que solo le cambié el nombre Si no no Es como Esto lo estaba haciendo bien Vale Ya Mezclé dos cosas Vamos a ver si me explico Claro Pensé que estaba haciendo Las dos listas Para reciclar la misma lista Para un reset Me va a hacer falta eso Y Lo que pasa es que En ViewModel Tenía esto Pero no lo tenía Por ese motivo Sino solo por el cambio de tipos Esto Es que ya hice a medias Ya me adelanté antes No solucioné estrictamente Lo que estaba haciendo Esto lo podría hacer así Vamos a ver Yo tengo aquí Recursos .getStringArray Yo aquí puedo hacer .toMutableList De manera que ya no necesite Dos variables Porque modifico aquí Esto lo cambio a MutableList Aquí me imagino MutableList DeString Y aquí hago lo mismo Si lo hago así Esto ya digo Esto ya lo podía haber hecho Al principio Ya lo podía haber hecho antes Y ya no necesitar esta variable Lo podía haber hecho Ya en ViewModel Entonces podemos tenerlo así Y así creo que ya podría hacer esto Vale Esto Luego lo voy a tener que cambiar Para meterle un reset explícito Pero realmente con esto Ahora llegaría Bueno Cuando esté todo Hago un repaso general otra vez Y lo vemos en funcionamiento Porque quien no me estaba siguiendo Creo que no lo va a pillar hasta entonces Entonces vamos a seguir bien Entonces cada vez que reseteamos la lista Lo que hacemos es cogerla Hacer una copia De la que acabamos de recibir No es que ni siquiera Con un shuffle llegaría Me parece Voy a hacer una cosa aquí Es que ya digo Antes creo que me adelanté Ni siquiera sería necesario esto Para lo que tengo ahora Para lo que tenemos ahora Creo que bastaría con esto Yo la recibo La recibo Y de cada vez la hago un shuffle Y ya está La misma lista que se está generando Cada vez que se crea el bimodel Y punto Claro Cuando necesito Es que Si Antes Eso no lo limpie del todo Porque estaba pensando ya Que claro Yo al fin Después también le quiero meter un reset Que no lo hice Ayer Claro Después le quiero meter un reset En la propia activity Que lo pedía Lo que pedía en el examen Como snackbar Y ahí si que voy a necesitar Todo esto que estoy borrando ahora Después volvemos a hacerlo Para entender otra vez esto Pero vamos ahora a lo básico Para que se entienda solo la arquitectura Solo la modificación de arquitectura Entonces lo comentado Lo podemos ignorar por ahora Entonces tenemos un reset Que lo único que hace es un shuffle Porque si que no queremos Que siempre vayan en el mismo orden Las palabras Claro El on skip Que reduce el score Como era antes Y hace un next word Y esto que lo suma Si os fijáis Estamos volviendo un poco A lo que teníamos en el primero Antes de usar el patrón observer Podríamos haberlo hecho en el otro orden Haber salido primero el modelo Y luego meter el observer Esto también aprovecho para recomendar Que cuando tenemos estas dudas De cómo estudiar Y plantear estas cosas A menudo es más útil Más que hacer muchas cosas Coger una y hacerla de distintas maneras Y dominarla entera Porque es cuando ves estas diferencias Y entiendes como Ya como metodología de estudio Vale Y aquí La wordlist Esto entiendo que Bueno Esto entiendo que quedaría igual De como estaba Voy a quitar el comentario ahora Que no Y esto va a ser La wordlist de marras Con la diferencia De que volvemos a Si veis Lo volvemos a dejar un poco Como estaba Solo que estamos separando código Y se me quedaría en esto Realmente Aquí estoy modificando Word y score La lista ya la he recibido Como parámetro Estoy modificando también la lista Que forma parte de la lógica De negocio No es lo más elegante Pero esta solución Debería funcionar creo Y luego ya vemos Y discutimos Si se puede hacer mejor Y aquí hay algo Que me falla En el factory Ah que tengo que modificar También el factory Para que reciba esto Misma historia Mutable lista aquí Y Ya estaría todo Vamos a probar Esto Bueno Ya lo de después Vamos a confirmar Que esté todo bien Jugamos Vale Aquí tenemos esto funcionando El problema Sigue pendiente Este problema Que aún está por solucionar Que es lo que estábamos Alevantándonos El estado Se mantiene Y aquí esto funciona Y terminar 28 Y el estado aquí También Esto va lento Pero también se mantiene Y vuelve atrás Y esto creo que No sé como lo habíamos dejado Después de tanta historia Que le di vueltas Que le dimos Pero Ha funcionado Bueno Esto sospecho Que es el ID Quedándose pillado Más que que no funcione La vuelta atrás Que a veces le pasa De si Ahí está En el de arriba Vale Parece que tenemos El funcionamiento bien Hemos separado correctamente ¿Qué os parece? ¿Hemos ganado algo Con esta separación o no? ¿Qué ventajas le vemos? ¿Por qué tiene sentido No hacer esto? ¿No demasiadas? No, en este caso No, en el tema Ahí está Sí Ahí está la clave De hecho A ver A ver si lo hago A ver Aún no tengo que ultimar Con el tercer rato Ya que por eso El tema cuál es Cuando tú tienes Una lógica de negocio Aquí la lógica De negocio O sea La lógica del juego La mecánica Es muy simple El juego realmente No hace mucho Lo único que tiene Es el Next World Este Realmente Pero Pero estamos Tenemos dos cosas En cualquier caso En general Lo de siempre Estamos modulando Para hacer un código Más mantenible Porque así sabemos Donde está cada cosa De esta manera Podemos modificar El funcionamiento Del juego Y en principio Está totalmente Desacoplado de la vista El BIMOD Está entre medias Si el BIMOD Si que tiene una vinculación A la vista Clara Pero bueno Pero el modelo Es independiente A ver Estamos haciendo al revés Lo que explicamos Ya en su momento Con las primeras Arquitecturas Sin llegar a esta Del 3 en raya ¿Cuál era la principal Ventaja que vimos al principio? Que el modelo Era totalmente independiente Y lo podíamos testear Independientemente Un problema que teníamos Hasta ahora Es que no podíamos Testear del todo Con independencia El cómo funciona El juego Estaba vinculado Estaba muy acoplado Al interfaz Entonces Esa es la parte Del problema El BIMOD Ahora está Como la parte Intermedia Y el modelo Es independiente Yo mañana Quiero usar este modelo Para hacer una aplicación Que tenga visualmente Completamente distinta Y que sea en web Echa en Javascript Y me vale Entonces La idea va por ahí Y luego ¿Dónde se ve obvia? ¿Dónde se ve? En este caso No ganamos mucho Pero si tuviéramos Una log El modelo Fuera muy complejo Y hiciera un montón De cálculos Todo eso estaría Sabríamos donde está Está en el modelo Y el BIMOD Solo se encarga De hacer El interfaz Con la vista Entonces Lo que se busca Es un poco eso Bien Una pregunta Si Que observe directamente El modelo Es lo que se hace Por debajo El LiveData Nos evita Programar nosotros Un observer Desde más bajo nivel Claro Es que para que se pasa Que todo el mundo Aquí hiciste El Oneskip Del BIMODES Si El Metisario Y el Oneskip Del BIMODES Tiene siendo Un observer Del modelo O sea No A ver Espera Aquí dices Dime de donde te refieres Que esto Esto De hecho En el Oneskip Es observar El modelo Para que se acudice No Ah Espera Ya Tú quieres Dices más bien Te refieres más bien Aquí En esto Ya Hubo No me acuerdo Quien me había preguntado Y no se puede hacer Un observer En el BIMODES Del modelo Directamente Ya A ver Claro Aquí tengo Una duda Está bien visto Está bien visto Vamos a ver Un momento La historia Viene siendo Si lo haces Estarías Digamos Ya implementando Lo mismo que LiveData Te da hecho LiveData Sirve Precisamente Para eso Porque de hecho Cuando nosotros Estamos haciendo esto Vamos a ver Si me acabo de situar Que lo tengo esto Pero No con el convencimiento Con el que explico Otras cosas Vamos a ver Este método Observe Porque Toda la historia De usar el LiveData Es precisamente Para usar el patrón Observer Sin tener que implementar Yo Todo lo que vimos En Kotlin A bajo nivel De como se hacía Un observer ¿Por qué te uso Aquí este punto Observe? Yo no he implementado Este método No está en ningún lado Definido ¿Dónde está? Está en LiveData Entonces Es por esto Por lo que yo estoy usando Un LiveData Aquí Y en cierto modo Para no hacer esto Que ahí es donde tienes Tu razón O sea Hay una parte de complejidad Que todavía no está Del todo resuelta Y es por lo que Muchas veces Vemos en los ejemplos Que no se separa el modelo Claro Es que aquí tengo la duda Depende la complejidad Del modelo O depende incluso De si el modelo Existe previamente Incluso igual Podría depender De De qué manera Se desarrolló el software No es lo mismo Que tú tengas un proyecto En el que directamente Vas a hacer una app Porque está pensado Para hacer una app Que hay que recicles Algo previo Tampoco Aquí tengo mis dudas Esto Y yo creo Que aquí Podríamos encontrar Probablemente A muchos desarrolladores Expertos Que tendrían debates Yo creo que esto Es un debate Muy teórico De arquitectura De cuál es la mejor Manía de desarrollar Y tal La historia Que sí que está bien Eso conocerlo Es un poco Que Mutable LiveData Ya nos está diciendo De hecho Hacia donde voy a ir ahora Creo que voy a ayudar A entender esto Que quiero dar un paso más En esto Pero a ver Que sepamos esto Aquí estamos usando Este método Observe Que no lo estamos implementando Nosotros Nos lo está dando La librería Para que nosotros No lo tengamos que hacer Vale Voy a seguir un momento Y lo discutimos Cuando llegue El siguiente paso Porque tiene que ver Con eso Yo aquí tengo Una pequeña duda Esto es una de las maneras De hacerlo Hay una manera Que yo creo Que es más mecánica Y que cumple más Estrictamente Con el patrón Que es entender Pero de esto No estoy seguro Pero yo hice Esta versión Vamos a ver Que tiene que ver Con lo que está diciendo Marcos Que es Puedo llevarlo Más allá Y entender Que el modelo De datos Es el modelo Estrictamente Y entonces No tenemos Esta duda De cuál es El modelo De datos El ViewModel Y cuál es El modelo Ecológica A negocio A ver si me explico Podemos entender Que el ViewModel Es el interfaz Estrictamente Entre el modelo Y la vista De manera Que el modelo De la vista O sea Va a ser Directamente El modelo Este trabalenguas Se va a entender así Lo que voy a hacer Aquí es Me voy a cargar Esto Vale Y el modelo Va a ser Directamente Un mutable LiveData A ver si lo digo Bien Espera Un mutable LiveData Con todo No Creo que necesito Estos son dos líneas Esta línea La necesito igualmente Y ahora necesito Uy Que ya me estoy olvidando A ver Vamos a ver Bar Eh Que me está fallando El Model El ViewModel El Model A ver Un momento Voy a Ponerle por ahora Esto provisional Para ver si lo veo claro Y si no Reviso como hice Que lo tenía más claro Antes Mutable LiveData De Model Este modelo Voy a crear un mutable LiveData De él Que es el que voy a modificar Entonces Voy a observar Estas modificaciones Voy a usar El patrón observer Sobre este Este es el que voy a Modificar Cada vez que se modifica El modelo En el modelo Le mando los mensajes Para que se modifiquen Enteros Y luego El UpdateViewModel Siempre Modifica el modelo Entero La cosa es ¿Eh? ¿Me he quitado ¿Me he quitado Tato? A lo mejor No Déjame aquí Pero si lo pones Con las aspitas Estas Creo que te la coge Directamente Déjame recordar Puede ser A lo mejor Aún hay cosas Que mejorar Aquí Déjame ver Como lo hice De primeras Yo aquí GameModel Esto es el ViewModel GameViewModel Claro Yo tengo BarModel Y luego Coño Ah no Esto es la misma Línea Esta de aquí Model LiveData La llame Vale Si yo Por ahora Lo hice así Pero tú Que me sugi ¿Cómo dices Entonces? Yo ya me estoy Arrollando Coctado Entre esa enraya Y le copia El modelo Poniendo La variable Igual A mutables Deidata Y le indicas El tipo Como si Se le indicas A los mutables Deis Con los diamantes Ahí Y luego O sea Y aquí Que le pasas Bueno En este caso Hace falta Esto igualmente Pero Vale Vamos a intentarlo Así Y si esto Funciona Entonces Lo modifico Después En el otro lado Entonces Tendríamos Esto Model LiveData Vale Hay que modificar Uy Y aquí Necesito A ver Nada Modificar el otro Entonces No No El string Es un Claro No Esto no me vale Así Aquí tengo Un problema Sobre como Pasarle El parámetro Igual Necesitaría Algún tipo De factory Sobre el LifeData No sé Si Claro Ya 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 Voy a hacerlo Como lo he visto Hasta ahora Y me lo anoto Por Si yo creo que en algún momento Tengo que cerrar esto En algún momento Tengo que cerrar este pozo Y dejarlo para el año que viene Y hacer otras cosas Pero bueno Está bien pensada La idea está bien vista Entonces Yo lo que hago Si pero Tendría sentido Que pudiese ser así A ver También digo Habéis visto que Todo esto No sé si recordáis de ayer Que el code la bestie De hecho creo que era Del 20 de abril Del año pasado O sea Y lo hemos puesto Patas arriba O sea El año que viene Esto también habrá cambiado otra vez Y seguramente Este tipo de dudas Que estamos viendo ahora Me imagino que será Por donde irán la línea De lo que En Jetpack Intentarán Seguir mejorando Pero bueno Vamos a ver entonces Ah no Esto si que fuera De hecho me lo voy a cargar Bien Mutable A ver hombre En alguna versión De este control Z Estaba esto bien hecho Esta era Esto fuera Y esto fuera Vale Entonces tengo el modelo Y tengo el model light data Si lo hacéis de esta manera Es mecánico el b model Porque entonces siempre tengo El modelo Y ya me pelearé con el modelo El model light data Que es el light data del modelo Y entonces lo que tengo que hacer Es lo mismo que tenía antes De hecho solo cambio Este update view model Que lo que va a hacer Es un Bueno Los que me hayan seguido Sabéis Que iría aquí entonces Antes estábamos modificando Las dos variables En función de como estaban En el modelo Si ahora el modelo Es todo el modelo Lo que hago es Model light data Punto value Igual a Model Cada vez que se modifica El modelo Actualizo el model En light data Punto Y ahora Si lo hacemos así Podríamos decir Que esta parte Sería prácticamente Automática Esta parte Podría ser siempre así En un view model Y aquí lo único Que tengo que hacer Esto también sería Un poco automático Que es los métodos Que siguen mandando La información de la vista Hacia el modelo ¿Se entiende lo que quiero decir? De esta manera Siempre vamos a tener En el view model Un light data Del model Y entonces Cada modificación del modelo Automáticamente Actualiza ese light data Que es el que estoy observando Desde la vista Dime Entonces tú Desde la vista Que por ejemplo Llamas a Un corre ¿No? Haces una llamada A un corre Y esa función Llama al GameModel OnCore ¿No? A la función Que está dentro De GameModel Y cuando se actualiza O sea Cuando se ejecuta Esa función Automáticamente Con el Light Model Light Data Se actualiza La vista Habéis entendido bien El Model Light Data Lo que nos permite Es observar Directamente el modelo Entonces Yo lo que hago aquí Es cada vez Que el modelo Se modifica Lo actualizo aquí Y al actualizarlo aquí Esto si que lo hago Explícitamente aquí En el ViewModel Si que lo hago Que esto es lo que Debe comentar Realmente no acabamos De solucionar el problema Porque dices tú ¿Por qué no observo Directamente el modelo? Es que en cierto modo Aquí es donde vuelvo Al tema Que no acabo de resolver Que fue el problema De todo esto Yo a partir de la premisa De que lo que iba a explicar Era el Model View ViewModel Y luego Acabé dándome cuenta De que todos los usos Que se estaban haciendo En la práctica De ViewModel Eran sin modelo Entonces aquí tengo Un pequeño conflicto Que no tengo De todo aclarado Está el patrón De arquitectura estricto Que se supone Que se busca Y luego en la práctica Donde no se está Desacoplando modelo De ViewModel Y aquí ya digo Yo lo que he buscado He buscado ejemplos No lo tengo claro Todavía esto Si observas Directamente el modelo Si En cuenta que Ahora están los dentro ¿El observo Los recoges? ¿No detectas? Si observas Directamente el modelo Pero es que entonces Tienes que implementar Un método de observe En el modelo Que tienes que hacer Que el propio modelo Sea ya LiveData A lo mejor Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer A ver Vamos a empezar Lo digo porque no El objeto Realmente es el contrario No también Entonces no sé Si eso llega A el observer A darse cuenta De que está modificando El modelo Llega el observer A darse cuenta No, no, no Ahora El observer Ahí sí Porque ahí está Asignando el modelo Claro Esto aunque parezca redundante Es la única manera De meter algo en medio Porque de otra manera Lo que estáis diciendo Nos llevaría a tener El proceso Desde mi cabeza Pensadlo Creo que no hay La razón Sería Vale Yo decido Meto ya la isleta O implemento Mi propio observador En el modelo Desde la vista Observo el modelo Y aquí me queda Efectivamente Solamente Este método Que ya redundante Entonces ¿Qué acabo haciendo? Me cargo el view model Y que he hecho Que el modelo Ya es un view model No, no Yo lo que estaba diciendo Es que no estamos diciendo Lo mismo Creo Ajá Yo lo que estaba diciendo Es que la vista Observara el view model En las cosas que le interesaba Y que el view model Observara el modelo En las cosas que le interesaba Al view model ¿Sabes? Y que entiendo Que de igual Tampoco tiene mucho sentido Pero Una vez hecho este paso ¿No? ¿Me entiendes? Porque una vez Una vez hecho este paso Ya estamos observando El modelo entero De hecho esto me va a implicar Algún cambio más En el fragment Porque ahora Y de hecho Esto Pierde un poco En eficiencia Pero que nos la Evidentemente a este nivel Eso nos está dando igual ¿Por qué? Porque aquí Ahora mismo Si solo hay una modificación De score Voy a actualizar Todo en la vista El score Y la palabra Antes de la otra manera Podía segregar Y actualizar Solo lo que se estaba modificando El observer Va a estar observando El modelo entero Va a saltar Ante cualquier modificación Pero tú O sea Si tuvieras un método Que solo necesitas Modificar una de las dos cosas En vez de hacer ahí Un model completo Podrías acceder A una de las propiedades De ese objeto ¿No? Eso es lo que decía yo Pero eso es lo que teníamos antes Claro Pros y contras Lo de antes Tiene sentido también No sé No he llegado a una conclusión Bueno Puedo tener mis Desculparaciones Pero No he visto un consenso Que la documentación Diga Pues para comentar Está bien Conocer el debate Y tal Vamos a dejarlo aquí Ya porque si no Me vuelvo loco Aquí bueno Vamos a seguir Acabar de montar esto Que conozcáis la idea Y oye Me sigue pareciendo interesante Por entender lo que hay De ingeniería del software Aquí Pero bueno Esto Irá evolucionando Con el tiempo Y en algún momento Se asentará A una manera concreta De hacerlo Entonces Pa 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 Pero lo que digo Lo que sí que me parece A ver Me parece interesante Dentro de lo que estábamos diciendo Que si partimos De esta premisa De hacer esto Como lo tengo ahora Y lo que decimos es El mutable El light data Lo paso al modelo O sea O lo que es lo mismo Hagámoslo con una librería O lo hagamos manualmente O sea Creo un método observe En el modelo Para que sea la fuente Como habíamos visto En su momento en Corning No la fuente de eventos Y yo observo el modelo ¿Cuál es el problema ahí? Que estoy modificando el modelo Ya lo estoy Ya lo estoy acoplando a la vista O sea El sentido Por eso yo me quedaría Con esta opción Porque aunque parezca Así Me tengo redundancia Es que a ver Modular Siempre implica redundancia Tiene ventajas A costa de otras cosas Y ya digo También es menos eficiente Pero me permite Que el modelo Sea independiente Que eso sí Que me parece muy interesante Y al final Es el principio básico Todo lo que hemos visto De la parte del tema Arquitectura Yo creo que El principio más básico Indiscutible Que se busca Contra las arquitecturas Es que el modelo Sea independiente De la vista Antes incluso De que la vista Sea más independiente De otras cosas Pero lo primero Es separar el modelo Que es lo que veíamos Claro En el MVC Luego había el otro paso De podíamos discutir En el MVC El controlador Y la vista Si estaban muy acoplados Pero el modelo Tenía que ser independiente Para poder testearlo Y lo que ya vimos Entonces Si observamos Directamente el modelo Si usamos el patrón No conseguimos eso Para eso necesitamos El vio model Como paso intermedio Aquí es donde Si que Ya entraría Más discusión Entre esta versión Y la anterior Eso si que no lo tengo claro Porque cuando tu tienes Eso Un modelo muy complejo Observarlo entero Me puede parecer Que puede ser incluso Y en algunos casos Esa eficiencia Si se puede notar Si el modelo Tiene un comportamiento Ya si metemos El comportamiento Tiene algo Que tiene que recuperar De internet Que tarda Descargar algo O hacer cálculos Muy costosos Va a retrasar la vista Y ahí a lo mejor Te compensa Que el vio model Sea estrictamente Lo que se va a mostrar En la vista Y gestionarlo De alguna manera Con hilos O lo que sea Nada más en la masa síncola Pero ya nos iríamos A corrutinas Y tal Claro Sobre todo en este caso Si yo no descarto Que realmente Sea mejor La versión anterior Pero como el orden Lógico era este Vamos a llevarlo Para que conozcáis esto Y oye Y luego ya hacerlo Como veáis Y ya digo Esperemos que más adelante Pues la comunidad O la documentación Nos lo deje más claro Como se debe hacer Vale Entonces Esta ventaja Esto que ventaja tiene Pues que no tienes que pensar mucho Que siempre es así Que siempre esta parte es mecánica Este bloque Sería más o menos igual Para cualquier proyecto Y luego Y bueno Y este Análogo Digamos También sería igual También cualquier método De modificación Cualquier evento En la vista Llamaría al modelo Y actualizaría O sea El ViewModel Sería siempre igual Prácticamente Entonces Bueno Por eso No sería descartable Que esto a su vez En algún momento La librería También te lo automatice Todo con un paso más allá Y el Pero bueno Bien Que al final Es lo que se está buscando Con todo esto Limpiar código Repetitivo Vale Esto me va a implicar Yo creo que si que hay que hacer El modelo No debería cambiar Me parece No El modelo claro Así que Claro Aquí está el tema ¿Qué pasa? Y esto también es mecánico A su vez Esto también me simplifica Un poco las cosas ¿Por qué? Porque ahora voy a tener Si hago Si sigo este criterio Solo voy a tener un único Voy a observar una cosa El único modelo que hay Ya no voy a tener varios Varios métodos observe Voy a hacer una única llamada Voy a observar solo El modelo que hay Entonces siempre va a ser ViewModel Punto Model ¿No? Sí Punto model Observe ¿Por qué me da error esto? ¿Algo estoy haciendo mal? Ah Porque es model light data Lo que observo es el light data Que es el que tiene El método observe Efectivamente Y entonces lo que hago es Meter las dos líneas aquí Con el matiz de que ahora Ya no es it Sino que es it Punto Score Aquí Porque ahora it Es el modelo entero Entonces It.score Y it.word Y me cargo esto Y de la misma manera Esto es más Estoy consiguiendo Sistematizar un poco más La ventaja que tiene Este criterio frente al otro Es que es mucho más sistemático De hecho me llevaría a pensar Aquí apuesta A ver que En unos años Me decís A ver si te decía acertado De que a lo mejor La idea pueda Ir Si la idea va por aquí A no ser que claramente Se considere mejor La otra opción Por la otra ventaja Que decíamos Aquí se puede automatizar Mucho O sea que hay muchas cosas Que la puedes descargar La librería Y el Bimodel Se genera prácticamente automático Eso lo veo una ventaja Ya Pero bueno Porque realmente Podríamos importar Lo que fuera Tener esto Y tener el modelo El resto es prácticamente Déjame pensar Sigue habiendo La comunicación En dirección Desde la vista Hacia el modelo La comunicación De la vista Hacia el modelo Es un skip Y un correct Habría que especificar Aquí Pero bueno Desde aquí También podrías tener El Bimodel Delegado Lo que sea Que llamase .model . De hecho Espera Me acabo de dar cuenta Una cosa Esto no lo hice En el momento Pero estoy pensando Se podría hacer esto Me acabo de dar cuenta Ahora de esto Puedo hacer esto Y Aquí Aquí ¿Qué pasa? Vi un model .model .score ¿No? Joder Ah que ya no es Ahora puedo simplificar esto Porque ya no tengo El problema De antes Me parece ¿No? A ver ¿Qué estoy haciendo aquí? No Esto es model LiveData A ver La acción Action to score Lo que le voy a pasar Es Game Es que no debería recuperar esto De aquí ¿No? A ver De aquí Tengo que hacer Tengo que recuperar El score Y el score Está en ModelLiveData .value .score Así Así Entonces Le paso del ViewModel Entro al ViewModel LiveData Cojo su valor Que es el modelo Y ahí cojo el score Que porque puede ser null ¿No? Debería ser null Ah el value Si puede ser null El anterior Si que puede ser null Vale Esto es una corrección directa Si hago esto Me puedo cargar esto Y acabamos de simplificar El ViewModel A esto Hombre Me imagino que Que se priorizará La otra idea En vez de anterior Porque es que si no Efectivamente Es que el ViewModel Es automático Esto debería funcionar De hecho Este método Y este método Tampoco Espera Espera No Aquí hay algo que falla Ah no No puedo hacerlo así Porque entonces Cuando actualizo el ViewModel Esto no va a funcionar No sé si os dais cuenta El Claro Aquí me pasé de frenada Aquí No puedo hacer esto Porque ViewModel.onSkip No es equivalente A ViewModel.model.skip ViewModel.skip Modifica el modelo Y actualiza el ViewModel El LiveData Fijaos que Lo que acabo de hacer Era ViewModel Estaba sustituyendo ViewModel por Esto lo puedo hacer cuando Tú puedes sustituir un método Por su contenido Siempre Entero Pero entero Pero es que dentro De ViewModel.onSkip Había dos cosas Que son Esta sí Pero también esta Me estoy saltando este paso De hecho lo que ejecute aquí Ahora no va a funcionar Claro No suma Porque no estoy modificando El LiveData Entonces no estoy observando Modificaciones Así que sí Necesito hacer este paso Correcto Entonces ahora sí Que debería estar bien Y esta es más o menos La última versión que tengo Aunque no me metí Bueno Podemos ver también Cómo hacer Lo del Reset Ya que estamos Llegado a este punto Vale Ahora sí Funciona Bueno No sé si lo estáis viendo bien Vale Mantiene el estado Vale Esto va Termina para acá Y mantiene el estado Aquí también Correcto todo Y esto sigue Y aquí se reinicia Y al volver aquí Está reiniciado Funciona correctamente Tenemos un modelo Completamente independiente Que podemos hacer Tests unitarios Ya digo La única duda Que no tengo el todo claro Es si es mejor Hacer esto tan así Sistemático O hacerlo de la otra manera Me gusta esto Pero bueno Precisamente Me gusta la sistematicidad Pero hay casos En los que podría tener defectos Probablemente Esto habría que Esto empezaría Necesitaría hacer Varios proyectos grandes Donde hubiera mucha lógica Para empezar a ver A sentir mejor Esas pros y contras Y tener una opinión Más formada Probablemente En un caso En el que tengas De hecho A ver el 3 en raya Si termino Y ahí dirimo Realmente Porque también estoy jugando Con él Ya El 3 en raya Tenía más chicha Que madre mía Cuando aparecía Aquel proyecto sencillito Que íbamos a actualizar Y ya estaba Bueno Eh ¿Dudas hasta aquí? Vale Eh Vale Nos queda lo del reset Y aprovecho para comentarlo Porque también estaba En la otra versión En la de dual Así ya veis como es Que bueno Lo metí Realmente lo metí En el examen Después de haber hecho esto Entonces allí copié Directamente ya esta versión Vale Pues ahora Partiendo de lo que tenemos Que de hecho También es un poco ejemplo De la supuesta ventaja De esto es precisamente Que ahora hacer modificaciones Debería ser más fácil Que con lo que teníamos Al principio Porque estamos buscando Esa modularidad Que me permita buscar Donde modificar Entonces queremos añadir Un snackbar Primero lo podemos pensar Desde la vista Bueno O no Vamos a hacerlo al revés Que me parece Bueno Más interesante Aunque parezca A veces más enrevesado Primero El modelo necesita tener La opción de resetear La tiene Tenemos esto Esto resetea La lista Pero hay un problema Aquí En este modelo Hay un problema Muy grande Este modelo No está del todo Desacoplado Por el problema Que vimos antes Este modelo Recibe como parámetro La lista Y a partir de ahí Si nos cargamos La lista La perdemos Y no vamos a poder Resetearla Nunca más Eso puede ser un problema Este modelo O sea Entendéis Porque deberíamos Ser capaces De entendiendo Solo este modelo Al margen de Leyendo este código Esto ya es programación Aquí hay que entender Que al margen de la vista Este modelo No es reiniciable Este modelo Una vez se acaba Yo La lista que he recibido Como parámetro Inicialmente La he vaciado No puedo recuperarla otra vez Estoy dependiendo De que me la vuelvan a mandar ¿Se entiende? Entonces Yo este modelo Ahora lo exporto A otro sitio A una web O lo que sea Está dependiente Este modelo Siempre De que cada vez Que reinicies La vista Te la reenvíe No queremos eso Porque precisamente No podemos testear La funcionalidad De reinicio Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo que recibimos aquí Esto va a ser siempre Los parámetros Deberían ser siempre Val Bueno En general Como ya hemos visto La lógica La idea es Intentar usar Val Siempre que se pueda Entonces Esto Esta worklist Nos llega Es un parámetro La asumimos Y no se modifica Aunque sea un mutable list Que es un poco contradictorio Es cierto También También podríamos pensar en eso Ahora igual tiene sentido De hecho Igual yo sé Sí Ahora tiene sentido Vamos a hacer todo el proceso al revés Esto no lo voy a hacer Porque es un paso Menos que no necesito Recupero solo el recurso Se lo paso al viewmodel Como un Array ¿Era un array O era un array list? Creo que era un array No me acuerdo ya Array Vamos a ver Es que aquí ya Tengo que repasar Lo del tema arrays En Kotlin También Vamos a ver Model Y en el model También El fragment Hay algo que le chirría El factory También el modificar El factory Ya estaría ¿Vale? Y ahora el model Bien Entonces tengo Wordlist La Wordlist original En un VAL Modelo Word y Score Que aquí también creo que hice alguna modificación Lo vemos ahora Este init Ya no hacía falta Y ahora sí que necesito esta variable Wordlist OnGame Que sí que va a ser una lista mutable Y que Ah, sí que me va a hacer falta El init Para la primera vez Ahora sí Entonces Voy a necesitar el init otra vez Porque Cuando creo el view model Ya voy a inicializar esto Wordlist onGame Que va a ser igual a este Wordlist Punto TuMutableList Mira, además esto me gusta más Que la versión que tengo antes Porque aquí ya no estoy usando TuMutableList Solo para hacer un clone Estoy usando TuMutableList Para Efectivamente Convertir una lista mutable Una que no es mutable Y que se recibe en un VAL Esto lo voy a modificar En la versión que tengo subida Me gusta más así Creo que tiene más sentido Ahora lo vemos Ahora hacemos el otro paso Cojo la otra Y lo hacemos bien Entonces ResetList Wordlist Vale De hecho Realmente esto lo voy a hacer Cada vez que reseté Entonces Misma historia Aquí sí que Vuelvo a necesitar Esto Ya no hago simplemente Un shuffle De la lista que tengo Sino que creo Otra vez Una copia De la lista original Aquí estoy cogiendo La lista original Copiándola Y cambiándola de tipo Las dos cosas Y aplicándole de paso Un shuffle Para que cada vez A su vez Esté en un orden distinto De manera que Esto puede ser Un resetList En el init Esto es igual Y aquí Lo que elimino Solo de La lista en juego Y esto también Es la lista en juego Y ya estaría Bueno Y ahora El modelo Ya es reseteable Podríamos testearlo Pero bueno Vamos a El score también En el resetList Bueno Claro Es que esto se llama ResetList Vale Entonces O hago un reset O hago Las dos cosas Déjame pensar No Claro No Hago un reset Y ya Bueno A ver Podría Pero en este caso Solo hay una línea Ahí Yo creo que lo que Puedo tener un método Reset Y aquí ya hacer un Score Igual a cero Score igual a cero WordList Es nueva La WordList Es nueva La palabra Tendría que modificarla También Entonces tengo que hacer Un Next Word Tengo que hacer un Next Word Que vuelve a comprobarla La lista se acaba de generar No está vacía Y saca la palabra Que es el primer elemento Y lo elimina Sí Ahora sí Creo ¿Se entiende? Bien He modificado el modelo Para que tenga esa funcionalidad Ahora ya dispongo De la funcionalidad Al nivel de lógica de negocio De resetear Y ahora puedo decidir Y aquí son dos partes independientes Volvemos a lo de siempre Podrían ser dos programadores diferentes Alguien en el backend Ha dado una funcionalidad nueva La documenta Que no lo estamos haciendo Podríamos hacer un javadoc Cuide toda la vida ¿No? Entonces Sabemos que está esta funcionalidad El que hace la vista Sabe que existe esta funcionalidad Que vamos a hacer La usa La usa como el quiera Entonces en el fragment ¿Qué queremos en el fragment? Podríamos hacer Pues que On endgame no On skip On correct Tanto en skip Como en correct Se comprueba Bueno A ver Aquí necesitamos algo más Porque llamamos a un skip Se modifica El biomodel No lo podemos hacer aquí Aquí De hecho Es verdad que Mira No me gusta haberlo hecho ahora Y no haberlo hecho antes Porque esto también cambiaba Si el biomodel era de otra manera Creo que también era distinto Ahora podemos repasar Los otros commits Como lo hice la otra vez A ver Yo puedo observar el modelo Entonces en el modelo Antes de actualizar la palabra Que por cierto Esto no hace falta Que ya me lo está marcando Antes de modificar la palabra Y el score Compruebo Aquí hago una comprobación Esto lo hago dentro De una comprobación Que es Si la lista se ha terminado O no Podríamos Vamos a pensar Podríamos hacer un It.wordlist Wordlist On Que creo que debe estar privada Vamos a ver It es el model live data Que es una referencia al model Donde vamos a tener Esta lista Que ahora voy a dejar Que no sea privada Porque la tengo La tengo como Latent Si Vale La voy a tener pública Y aquí La wordlist on game La wordlist on game Entonces Puede estar o no vacía Es null or empty Si es A ver Una manera que se me ocurre Luego revisamos Si se puede simplificar el código Sería esto Si la lista Está vacía Que pasa Que aquí ya Aquí no estamos Aquí estamos Se puede empezar a sospechar El problema de Que hasta cierto punto La lista Y el word Ya son un poco redundantes Y que el modelo Podría diseñarse mejor En términos de estructuras De datos Porque Esto sacar la palabra De la lista Es un poco Extraño Se podría hacer De una manera mejor Más elegante También probablemente Más difícil Si la lista Está vacía Más bien Más bien Si no Está vacía De hecho Con un Is not empty Debería llegar Igual Hago esto Y si no Y si no Esto me está quedando Muy imperativo Luego a ver Si lo podemos arreglar Y si no Saco un snackbar Snackbar.make La vista Donde la hago Con view created Puede ser este view Que recibo aquí Que ya va a ser la vista O un binding.root Fin de palabras Por ejemplo Ahora lo voy a jarkodear No os olvidéis Ya sabemos que deberíamos Tener todo esto En recursos Siempre Snackbar.corto Y ahora Le vamos a añadir Una acción .setAction La acción Va a tener un nombre Que es Resetear O reiniciar En cuestión En castellano Resetear El setAction Tiene esto Y tendrá aquí Ya no me acuerdo La holanda O que esto recibe Un listener Si recibe un listener ¿Cómo iba esto? ¿Puedo meterle así? Sí Le paso una lambda Que es la acción Que va a suceder Cuando yo pulse este Reiniciar 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 Y en esa lambda Lo que voy a hacer Es un ViewModel .reset Que me va a faltar Este método Voy a crear Y luego Luego me falta Un Aquí me falta ¿Dónde estoy? El ratón Ha pasado algo Con estas pantallas No sé por qué Vale Y aquí puedo hacer Un punto show Igual creo Sí Vale Entonces básicamente Es un snackbar Normal Como un toast Añadiéndole en medio La acción Con su función De callback Para posteriori Me falta crear Este método El de reset En el ViewModel Creo este método Creo este método Y este método Llama a su vez A model Punto Reset Y aquí es lo mismo De antes Model.reset Que no sé por qué No lo pilla Y un update ViewModel Igualmente Igual de que siempre Y model Él no tiene ¿Lo qué? Igual la primera No debería Que es un método Es privado Es privado Claro Me la creo privada Por defecto Necesito que no sea privada Vale Y ahora A ver Vamos a probarlo Creo que debería estar Efectivamente Bueno Estos tres Son los métodos A los que Los de interacción Son los métodos Del modelo Que pueden ser llamados En la API Estos son Los inputs Entonces Estos son los métodos Que yo De hecho Según la interpretación Del término API Podríamos decir Que la API Son esos tres métodos Este método Es privado Porque no es un método De la API Esto es un método De funcionamiento interno Bien Entonces Vamos a ver esto Parece que funciona Todo bien Ah bueno Tengo que probarlo Aquí es donde Tengo que forzarle Claro Vamos a ver Aquí llega A 20 Y 19 Se quedó Normalmente Se quedan 20 Esto también Podríamos ver Si están saliendo Todas las palabras Habría que testear un poco más Igual estoy llamando Al next word O algo Pero bueno Vemos que me sale El mensaje Por quien no le haya Quedado claro El snack bar Espera Vamos a hacerlo bien Para que lo veáis Esto aquí Esto fuera Vale El snack bar Es Onda Espera Aquí están fallando cosas He perdido la palabra ¿Qué fue? En el cambio de Fue al cambiar la pantalla Eso es por lo que me quedan 19 Pero no por lo que No sé si es por lo que pierdo esto Vamos a darle una vuelta Venga Vamos a intentar solucionar ya Hay una parte que podemos irla solucionando A ver Bicis que se quedaban 19 Normalmente es en 20 Eso es porque Esto es muy habitual Es un medio error Es muy habitual En muchos juegos En muchas aplicaciones Que se confide Que por simplicidad Llames al reset A ver Que no es lo mismo start Que restart Dicho de otra manera ¿Qué pasa? Que por simplicidad Muchas veces hacemos esto En el init estoy llamando al reset Si quiero ser más estricto Luego vemos como Lo voy a limpiar Así Y luego vemos si podemos limpiar el código Claro La historia es que en init No necesito llamar al next Si, si lo necesito En init Esto debería ser igual Porque necesito sacar la primera palabra Si no, no se muestra aquí No se modifica Word Quedaría vacía Y la primera vez no ha aparecido una palabra Yo creo No, no Tú cuando Esquitas la primera palabra Borras Una La palabra Del array Y llevas en cuenta Es una palabra Tienes un set Y a lo mejor es eso No, pero si la lista Si la lista está vacía Ya no extrae Ah, pero ya está vacía No, pero si la lista Fíjate que solo hace esta asignación a palabra Cuando hay algo en la lista Si la lista está vacía Ya no entra en este if Ah, lo que pasa es que aquí Espera, acabo de verlo Y me suena mucho Que yo en este if añadí algo Eh, no Pero no haría falta Word no se modifica Entonces se quedaría en la última palabra Que es lo que quiero Bueno Se podría mejorar el diseño Y este modelo es súper simple Aquí evidentemente se podrían meter más cosas Pero no No lo estoy viendo A ver El reset tiene sentido Vamos a ir ejecutando Y verlo paso por paso Vamos a hacer un seguimiento Si no podríamos hacer un debug también Vamos a ver Que esto tiene que ser una pijada Que nos queda Jugar, bien Parece que carga bien De hecho Para probarlo Para testear Lo que podemos Es hacer esto Y así vemos si inicia En el orden En el que tiene que iniciar Pero eso no es un problema A la última palabra La quita Y no te va a sumar 20 Hasta que le dieras No te estoy entendiendo No Imagínate que ahora Sí, ahora estoy contigo Vamos a resolver esto Porque yo No hay 20 21 Hay 21 No, deberían aparecer hasta la 21 Deberías poder contar hasta 21 Vamos a pensar A ver, vamos a ver Ah, correcto Correcto Esto lo había arreglado también Sí Espera A ver, déjame pensar un momento Nosotros tenemos la primera palabra Yo en el momento Aquí tenemos la primera palabra Y el score a cero Si yo acierto esa primera palabra Que ya he cargado No, no, no Esto está bien Este score más más Es con respecto a la palabra Que se cargó previamente No esa Respecto a esta Claro, a ver Quiero decir Ojo Yo hago este next word Al inicio de todo Ese carga la primera palabra Si yo le doy a un correct Aquí salta un correct Sumo score Uno más más Y saco una nueva palabra La segunda O sea, tengo la puntuación 1 Y estoy en la palabra 2 Cuando llegue a la palabra Por tanto Cuando llegue Había 21 Dijimos Cuando llegue a la palabra 21 Yo puedo tener como máximo de puntuación 20 Eso está bien No No, eso no está bien Tendría que puntuar esa 22 igualmente Y no modificaría la palabra No, pero está bien Sí Claro Esa 21 Se ha puesto en un next word previo Yo a posteriori Yo le pulso otra vez a un correcto O sea, después de este next word Tengo la 21 Pulso La 21 se está viendo La última Pulso Tengo Puntuación debería estar a 20 Al pulsar Me debería sumar a 21 Por esto Y este next word Debería no hacer nada Sacar el snack bar Entiendo que sí Salvo que Espera Esa modificación de score Sí Esa modificación de score Ya lanza el observer Esta de next word Es otro evento Otra modificación del estado En principio sí Entonces si lo estoy viendo bien ¿Por qué no funciona? Vamos a dejar de Chafearlo Para que nos dé más De hacer De barajarlo Para que nos dé más información De manera que podemos ver Cuál es la primera palabra Y cuál es la última Ya en el recurso Y partimos de ahí Vale Bueno En castellano Que lo tenemos en castellano La primera reina La última es burbuja Supongo que seguirá este orden Vamos a ejecutar esto otra vez Y vamos a pensar ¿Qué está pasando aquí? De hecho Esto va para aquí Y esto Vamos a aprovechar espacio Que esta pantalla no Y esto Vale Bien Entonces Jugar Vale Reina es la primera Correcto Yo acierto la primera Y todo correcto Vamos a irnos hasta 18 19 Vale 19 Rodar Aún no es la última Pero está fallando ya aquí Vamos a ver por qué Eh Dijimos Rodar es la penúltima Sí Me está faltando la última Pero Vale Y en la última todavía O sea Todavía debería tener Dos ciclos más De acertar Sin el De acertar Sin el snack bar Eh Bien Vamos a ver por qué Entonces No hombre Yo traduje Yo copié Pegué Y modifiqué O sea A ver Vamos a asegurarnos Pero No Sí Bueno Pero sí Vamos a confirmarlo Porque sería muy gracioso Pelearnos una hora con eso Y que luego resultase que Pero no Empiezo Creo que tengo una intuición De por dónde va A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ah coño Vale Bien visto Efectivamente Vale De la diecisiete A la treinta y siete Incluí Vale Son efectivamente Veintiuna Así son las rimas Hombre Copié Y traduje Eh Vale Vamos otra vez al tema Entonces Estamos en la diecinueve Y aquí se queda En Rodar Queda una palabra Vamos a seguir el flujo Estamos en el fragment Bueno En el fragment Estaríamos observando Yo estoy pulsando OnCorrect OnCorrect Me lleva Bimodel OnCorrect Que lleva Model OnCorrect Que aumentaría El score De hecho Debería aumentar El score Ya antes Y esta Aquí está el problema Esta modificación De score Debería saltar En el observer Bien Y aquí Que sucede Esto ha sido Un evento Que comprueba Si la lista No está vacía Y considera Que la lista Pero no está Pero no está Vacía Joder Le queda una palabra Si no la ha extraído Le debería quedar Una palabra Yo creo que igual También en la otra versión Bueno no sé Si comprobé esto Ahora tengo la duda Tendría que coger De hecho esto ¿Dónde estoy? Un momento Estoy en Esto lo modifiqué Sobre la rama original ¿No? Puedo guardar esto Y pasarme a la otra Pero tengo que guardarlo Vamos a ver Lo voy a guardar En local Creo que se puede hacer Un stash Pero ya no me acuerdo Estoy aquí No, es así Estoy en master Vale Claro Todo modificado Vale Voy a hacer aquí Entonces Un git Ad punto Con el ad llegará Si ahora hago un check out No, voy a hacer un commit Y ya está Con no subirlo después En esta rama Ya estaría Vale Vamos a ver La que creo que La que Bueno La que había dejado yo Como versión Que funcionaba A ver Aquí compruebo Model.word Otna No compruebo la lista Compruebo la palabra Ah, compruebo si la palabra es nul Entonces ya lo estoy llevando Un paso más allá Claro Al comprobar si la palabra es nul Ya la he extraído Nul No, no Aquí hay algo más Para que la palabra sea nul Estoy haciendo algo más en el modelo Tal y como estaba antes No Pero aquí tengo el modelo distinto Aquí Igual Simplifique muchas cosas Vamos a ver Le llamé round A la de Que ahora llamaba en juego Si no está vacía Y si no devuelvo nul Y entonces estoy observando esto Para no tener que observar la lista Es para lo que lo he hecho Eh Pero aún así no debería funcionar igualmente El otro Mirad un poco la historia Esto aquí lo inicializo Que debería igual ir en un Init Wordless Round Bueno, sí Aquí en vez de un late Init Hice esto Entre esta y la otra versión Ahora le tengo que dar una vuelta Para dejarlo ya Finiquizado como más me guste Porque aquí lo hice completamente distinto La otra vez No, no La última no era otra De hecho Vamos a probar Vamos a confirmar primero Que aquí funciona todo bien Es que ahí Aunque te pase nul Te va a pasar nul Pero este sigue contando A ver, ¿no? Porque si Tú sigues recogiendo algo De la lista Pero eso lo comprobas Eso lo comprobas en el observer Aquí tengo el método reset Lo que no tienes es un método Claro, a ver Next Word lo que hace A ver Ya Vamos a ver Esto lo podría hacer más explícito Aquí lo hice más bien Simplificando Estoy utilizando Word para las... Aquí decidí usar Word para las dos cosas Word lo utilizo para Tanto para indicar la palabra Como para marcar Cuando se ha acabado la palabra Entonces cuando Word está nul Es cuando no muestro Siguiente palabra en la vista Porque... Y entonces no estoy observando la lista Estoy observando Word Lo permito nulable Para que me tenga las dos funcionalidades Que es verdad que... Igual es un pequeño tick de bajo nivel Porque si estoy ahorrándome variables Ahí que bueno Igual sería más legible Con otra variable de estado O algo A ver A las malas podemos meter una variable de estado Con un enunde Cuando se ha acabado Pero bueno Aquí es verdad que a veces peco de estos Y aquí igual pequé un poquito De irme a ahorrar variables Word is round De hecho hago el remove la primera vez también Esto sí que me quedo pendiente Arreglarlo Porque esto sí que me parece feo Lo hago aquí Lo hago aquí Tengo que darle una vuelta a eso Pero este... La verdad es que este código Aquí me pasé frenada No es tan legible Yo creo Este no es un código muy legible Y aquí ha fallado algo No sé por qué Mínima versión... Ah, porque tengo que... No me manda el error Pero tengo que cambiar el grad De la versión mínima 30 Y por qué no me da Para sincronizar ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Me pide más cosas Todo se ha quedado tonto 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 Vamos a ver entonces El Shuffle lo comenta y vamos a comprobar Si funciona del todo bien Que aquí es cuando Si hay prisa por terminarlo y entregarlo También haces la de meter una palabra vacía O alguna cosa de estas Pero bueno Mejor hacerlo bien Pero vamos, que tendréis deadlines En los que haréis cosas de esas Seguro Vale, vamos a ver Vale, empezaba en Reina Y llegamos a la 20 Burbuja, era la última Si la acertamos pasa Aún habría que corregir esto Tendría que ponerme igualmente 21 Quiero el Snackbar, pero bueno Eso sí que se soluciona fácil Eso sería simplemente Esto, subirlo para arriba El cambio de la puntuación Sí que lo actualizo Y después compruebo lo de la palabra Y con eso ya estaría Entonces esta versión sí que funciona Comprobando Pues tuve la suerte de que De la manera que lo hice la otra vez No me encontré con el problema Entonces ya ahí quedó Ahora podemos volver atrás Y ver qué pasaba con el otro De todas maneras que sería interesante Tenerlo claro Nah, hacemos un último Ojo, a ver Esto si lo hago así No Binding Score Text Y por qué no El Score no se ha actualizado En el modelo Ah, porque aquí igual me pasé de listo también Y el Score no lo actualizo No, Score igual a cero Next Word ¿Dónde está incrementando el Score? ¿Qué hice aquí? Dios mío Score Game Model ¿Por qué no estoy modificando El Score en el mismo modelo? Next Word Anda Aquí no Aquí esto lo dejé haciéndolo aquí Ahora sí que fui un paso más allá Tengo que hacer una mezcla de dos cosas Voy a hacer un branch nuevo mejor Sí Este commit que hice la he liado De hecho no debería haberlo hecho Ahora a ver cómo arreglo ¿Aquí? Claro Ah, es que cojo el modelo y le hago un apply aquí En lugar de hacerlo en el modelo Intenté simplificar Aquí me pasé Me pasé Claro, intenté utilizar las cofunctions para modificar el modelo Claro, en vez de llamar a un model.onskip Quise simplificarlo más No, pero eso no tiene sentido Estoy metiendo más acoplamiento otra vez Esto es absurdo Pero a ver La historia es que llamo a Next Word Y después Si hay o no palabra Nada Este no tengo que mover esta también para arriba Pero aún así me estoy dando cuenta de que esta no es la mejor manera Tengo que hacerlo como lo hice ahora Porque aquí sí que no estoy usando bien el patrón Y el de abajo igual Y el de abajo igual De hecho Ahora sí debería ir Y este val, no sé por qué Constructor parameter is never used as a property Vale, a ver Ahí está Ahora sí Pero bueno Esto debería hacerlo en el modelo Le tengo que dar otra vuelta Tengo que limpiar esto Intentando Intentando jugar con Kotlin Al final me pasé Y lo hice más confuso Ahí no está tan legible La versión que hice ahora Iba por mejor camino Quizás no con esto de la lista Pero como quedan cuatro minutos Lo de la lista va a quedar ahí pendiente Si alguien lo hace y tal Que me pregunte y vemos su versión De todas maneras Lo acabaré de limpiar Y subiría esta limpia Y la del test en raya Y la del examen Pero de todas maneras Cerramos esto aquí ya El que quiera que se lo mire Y sí respondo dudas Pero ya no vamos a avanzar más en esto en general Porque ya demasiado Y a la vuelta nos ponemos con adaptadores Y ahora voy a ver Cómo subir yo esto a GitHub Sin liarla Bueno, lo dejamos ahí